Felicidades, Lilia, Mayte, que varado, Lilia o Liliana? Liliana. Liliana, que nada más como tenías a tus padres con la boca abierta, el arquitecto abaró a tu mamá. Es una familia muy numerosa y yo los conocí cuando todos sus hijos eran pequeños, porque todos los que son tus hermanos y sus padres se ponen de pie para que el público los identifique, nuestro camarógrafo también. Mauricio, gracias a la familia, que va a ayudarte, y Sergio también. ¿Qué van a salir a varoas por todos lados? Esta es la familia varoas, les repito, una familia musical. Este es un ejemplo de lo que es la unión familiar. Me da mucho gusto de que uno de sus miembros ya trabaje profesionalmente y de que podamos darle en este programa, siguiendo la tradición, la patada simbólica. Nada más que Mauricio, el arquitecto, me dijo que te dé una patada muy fuerte para que llegues hasta allá. No sé qué le habrás hecho esta mañana. Nada, 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 no dije nada. Antes de la patada, ¿qué sientes de poder ahora formar parte de Pandora, que tiene ya tanta tradición, tantos éxitos, un conocimiento internacional? Se siente un medio muy, muy, la verdad, muy lindo, porque hemos preparado muchísimo todo esto, las canciones que a continuación van a oír, la que acaban de escuchar. La hemos preparado con muchísimo cariño para todos ustedes, para todo el público, y realmente, ojalá que les guste. Ahora veo más conmovidamente que aquí, así que voy a aprovechar esa emoción que veo en sus ojos de tener una nueva compañera para ver qué nos dicen.